Soy redimido Y mis pecados tú llevaste En esa cruz Hoy nos postramos Ante el Cordero Que nos salvó Nos santificó Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Las cadenas rotas son Y la enfermedad llevó Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Todo ciego verá Y todos confesarán Soy redimido Y mis pecados tú llevaste En esa cruz Hoy nos postramos Ante el Cordero Que nos salvó Que nos salvó Nos santificó Hay poder, hay poder Hay poder, hay poder Y todos confesarán Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Las cadenas rotas son Y la enfermedad llevó Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús En tu sangre Jesús Todo ciego verá Y todos confesarán Y todos confesarán Y todos confesarán En tu sangre Jesús En tu sangre Jesús Tu sangre me salvó Mi Cristo Mi Cristo Correró Tu sangre me salvó Mi Cristo Correró Tu sangre me salvó Mi Cristo Correró 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 tu sangre me salvó, mi Cristo Cordero, tu sangre me salvó. Hay poder, hay poder, en tu sangre Jesús, las cadenas flotaron y la enfermedad llevó. Hay poder, hay poder, en tu sangre Jesús, todos se volverán y todos confesarán. Hay poder, hay poder, en tu sangre Jesús, las cadenas flotaron y la enfermedad llevó. Hay poder, hay poder, en tu sangre Jesús, todos se volverán y todos confesarán. Hay poder, hay poder, en tu sangre Jesús, en tu sangre Jesús. Hay poder, 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 en tu sangre Jesús.